en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto, te invito a suscribirte al podcast a través de Euphoria App. Y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo. Con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. ¿Cuándo te imaginaste que la palabra bullying iba a ser tan conocida? Tristemente, célebre, tristemente conocida esta palabra bullying por la cantidad de casos de jóvenes, niños, adolescentes y adultos que están viviendo acoso. Bullying es una palabra inglesa, también conocido como acoso escolar o hostigamiento escolar, pero ya no nada más es aplicable a la escuela. Bullying está compuesto por dos partes. Bullying, que quiere decir matón, peleón, así peleón viene. Más la terminación ing, que es la acción o el resultado de una acción. Pero ahora el bullying se aplica también. Cuando hablamos de acoso escolar, cuando hablamos de acoso laboral, se le llama no precisamente bullying, pero se le puede llamar el acoso así, laboral, hablando en español, así le podríamos decir. Pero también, ¿sabías tú que ya existen las bully parejas? O sea, que en el matrimonio o en el noviazgo, tu pareja pueda estarte haciendo comentarios hirientes, dolorosos o burlas, donde ya se pasó la línea del respeto y puede causarte malestar, molestia, que puede estarte inquietando, te está causando cierta ansiedad. Quédate conmigo en el placer de vivir, porque vamos a hablar de cuáles son las características de una pareja que hace o practica el bullying contigo y ni cuenta te das. A lo mejor ya es un acoso tremendo y tú sigues creyendo que es broma, que lo hace sin querer queriendo. Pero lo más interesante del tema de hoy es que voy a entrevistar a una experta en parejas, bueno, así pide que la presente, como terapeuta, psicóloga clínica, pero especializada en codependencia emocional y adicciones, especialmente la adicción a personas. O sea, no tengo nada que hacer con esta persona y sin embargo ahí sigo. Bueno, ella te viene a decir una frase matona de cómo poder contestar no al nivel de la persona que te está humillando, ofendiendo, no, no. Así, con categoría. No te la voy a decir. Ella ya me está escuchando desde ahorita. Gabriela Torres de Moroso Busetti, una mujer que tiene amplia experiencia y viene con toda la mejor intención a compartir contigo, pues, ¿cuándo es considerado ya bully pareja esa persona que tanto amas y que tú no has puesto un alto? Y viene a decirte de manera elegante cómo poner un alto. Sin necesidad de pelearte, de causar un conflicto mayor. Porque a veces cuando lo pones en su lugar dices, ah, es que la puse en su lugar en cualquier tema. ¿Se lo merecía o no? Sí, claro, hiciste bien. ¿Y por qué me siento tan culpable? Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Quédate con nosotros. Estás en El Placer de Vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Una de las formas más comunes del bullying en pareja son las burlas, los comentarios, las insinuaciones relacionadas con el aspecto físico. Y sí cala. Por ejemplo, un servidor, pues mi esposa mide unos 52. Está chiquita. Y el muñeco mide unos 80. Pues de repente que jugueteo, que... Y como que hay días que le agrada el comentario y hay días que no le agrada. Seamos así, sinceros. Cuando no le agrada lo noto. Relacionados con el peso. También es algo que puede afectarle. Una cosa es que le digas gordito, gordita. Y a ella le encanta que le digas gordita. Y otra cosa es que se lo insinúes de una manera donde no le agrada. Y menos le digas a una mujer, oye, estás gorda. O sea, se supone que eso es ponerle un cohete. Después te digo en dónde. Ah, las arrugas, la estatura, la edad. Bueno, las comparaciones degradantes con parejas anteriores. Es una forma de practicar bullying. El uso de peyorativos cubiertos de broma. Comentarios lanzados en público de algo íntimo o privado. Aunque no lo crean. Me ha tocado ser testigo de parejas donde... Ay, Ernesto. No, hombre. Ronca como si estuvieran arrastrando un ropero de abuelita. No sabes. Es una cosa... Ay, tú roncas por otras partes. Y los comentarios así. Y yo... Momento incómodo. Cambio de tema. Y es mejor... Ah, ¿quieren tomar algo? Y me levanto así como que no oímos nada. Y al rato las miradas lacerantes. Así unas miradas inquisitivas. Fuertes. Hacerle creer al otro que no es digno del amor que tienes. Es una forma de bullying, hombre. A ver quién te quiere. A ver si alguien... Mira, ni volviendo a nacer te vas a encontrar alguien que te aguante. ¿Eso es bullying? Hay signos de alarma que también pueden decirte que... Que ya... Ya te hace sentir menos. Se comporta de una manera pasiva, agresiva. O sea... Ay, ¿a poco te dolió? Ya vas a empezar con que... Ay, me siento humillada. Eso es pasivo, agresivo. Uy, uy. No se te puede hablar porque no lo te pones así. Bueno, pues que a la princesita no le diga nada. A la reinita porque se pone histérica. Eso es pasivo, agresivo. O culparlo... O culparla de todo. Ay. Este es un bullying espantoso, eh. A ver, ¿hay cerebro adentro de esa cabecita? A ver. Toc, 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 toc. Hay cerebro... Uh, te das de cuenta que... Y no estoy inventando, eh. El lenguaje corporal, los ojos hacia arriba. Esa de... Ay. Ay, te habla tu mamá, mijito. A ver qué quiere. Bullying. Bueno. Cuando tu autoestima está por los suelos, hombre. Ya. Así o más claro. Mi pregunta es... Ay, bullying, lo sientes tú por parte de tu pareja. Me gustaría oír tu comentario en el más 52-1-8128-610-170. Nada más di que quieres participar. Mira, así como por ejemplo Dulce, que mandó su comentario desde muy temprano. Dulce, que tu marido te practica bullying, Dulce. A veces. A ver, dime un ejemplo. Es un nombre muy serio. Ah, bueno. Eso no es bullying. El ser serio. Yo también soy muy serio. Soy muy serio y recatado. Claro que no. Entonces. En las formas de hablarme o en las formas en que me impide hacer lo que yo quiero. Ejemplo. Quiero volver a estudiar. Estaba estudiando y pues porque al señor no le gustaba mis horarios, me lo impidió. Dejé de estudiar. Ay, caray. Porque regresaba tarde y porque tengo mis hijos. Cuestiones de todo eso. ¿Qué no lo hablaste eso antes de casarte, amiga? Porque esas cosas se ven de platicar desde antes de casarte. ¿Tú ya tenías el sueño de titularte, de estudiar algo y no se lo comentaste nunca? Pues sí. Pero como decimos acá los de Chiapas. Nos pintan bonito y luego pues nos cae el teatrote, ¿no? Ah, o sea, te sigue en la corriente a todo que sí y a la mera hora no era así. Exactamente. Para ti eso lo interpretas como bullying. Bueno, y no has hablado. Pues dime. Sí, porque él puede hacer lo que él quiera. Yo no se lo impido. Y pues decirme las formas en que ya no, pues lo tomo como algo así. Oye, Dulce, ¿te siento resentida? Estoy. Háblalo, amiga, ¿eh? Siéntate a platicarlo bien, pero en buen plan, no para pelear. No, claro. Pero creo que ya no se puede hablar. Porque él explota muy rápido. Y todo lo toma como de que otra vez el mismo tema. ¿Cuántos hijos hay? Tres. ¿Cuánto tiempo juntos? Trece años. ¿No crees que vale la pena buscar alguna técnica para poder intentar de recuperar esa relación? Pues de mi parte los he buscado. Pero una relación no funciona si una pareja nada más tiene. Tiene que ser de dos. Ay, amiga, deseo de todo corazón que busques una estrategia más para tratar con ese hombre. ¿Es muy violento o qué? Ajá. Bueno, ¿y qué haces tú con alguien así? ¿No te habías dado cuenta hasta ahora? ¿Te diste cuenta? No, desde mucho más tiempo. Simplemente quienes siguen no se quieren ir de él. Bueno. Gracias por llamar al programa, Dulce. No, no. Gracias. Gracias. Dijo, ¿cómo me duelen a mí este tipo de llamadas? Te voy a explicar por qué. Porque una relación de tanto tiempo que se desmorone por el mal carácter. ¿De dónde empieza tanta agresividad, señores? De corazón lo digo, que no se te puede hablar cuando una de las reglas básicas de una relación de pareja es la comunicación. Ahora no se te puede decir nada porque te enciendes, te emperras, te enojas. Y mira nada más la decepción de una mujer con hijos de por medio. Una pausa. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Y no se mete tanto los comentarios de una persona que en su momento fue importante o es importante, pero que son hirientes. Mira, gracias por tus comentarios. Me dice Rosario, yo vivo el bullying diario con mi novio. Probablemente es algo a lo que me tenga que adaptar. Claro que no, Rosario. Si estás creyendo que esto es violencia, ¿por qué te tienes que adaptar a eso? No, yo ya dije los puntos claves. Se burlan a lo mejor o hacen comentarios que te duelen en relación con tu peso, con tu estatura, con tu manera de ser, con tu manera de comer, con tu manera de tratar a tu familia. Comentarios hirientes en relación a tu manera de actuar o de reaccionar. A lo mejor eres más lenta para reaccionar. Piensas más las cosas y te dicen o te hacen creer que no vales o que no sabes nada. Un comentario que se puede hacer en pareja, tú no sabes nada, mira tú cállate, eso es violencia, eso es bullying. Desafortunadamente lo puedes vivir de una manera tan sutil que ni cuenta te das. Por favor, habla claramente y di, no me gustó este comentario. Me pareció fuera de lugar que tú me hicieras esta insinuación en público. Ay, no se te puede decir nada. No, claro que me puedes decir, pero no me gustó ese comentario. Pero intenta de arreglar las cosas sin pelear. En un momento viene Gabriela Torres de Moroso Bucetti, que es una experta en esto. Y te va a decir de una manera magistral cómo poder darle su dosis de ubicatex a quien te molesta, hombre. Y cuando es en pareja duele más. Puedes enviarme tus mensajes y gracias a toda la gente que me envía mensajes, pero este mensaje me caló. Me dolió. Hola, me podría dar, me lo mandaron al WhatsApp más 52 1 81 28 6 10 170. ¿Me podría dar motivación para seguir vivo en esta vida? Yo ya no tengo razones para continuar. Desde que murió mi abuelo, todo lo que me gustaba, ahora me desgusta. Tengo 18 años. Amigo, Jesús, te contacté porque me dolió mucho tu mensaje. Gracias por llamar al mandarme este mensaje. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien. Pues no tan bien con lo que estoy leyendo. A ver, ¿tu abuelo era como tu padre para ti? Sí. ¿De qué falleció tu abuelo? De una enfermedad. ¿Tienes 18 años y ya no tienes ganas de vivir? Sí. Lo que me gustaba te desgusta, así me dijiste. A ver, te voy a preguntar algo. A ver, personas que te quieren mucho, que están contigo, ¿quiénes son? Mi mamá, mi abuela y mis hermanos. Bueno, a ver, te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo tomaría tu mamá, tu abuela y tus hermanas este comentario? ¿Hiriente? ¿Les dolería en el alma como para querer abrazarte y querer estar contigo? ¿Te pregunto sí o no? Sí. A ver, dos. Si crees y creemos que la gente que se nos murió, como yo, yo sí creo que mi madre, mi padre, en donde quiera que estén, algún tipo de comunicación sabrán de mí, yo sí creo en eso, esa es mi fe. ¿Cómo se podrá sentir tu abuelo al ver que tú no quieres vivir cuando tienes 18 años y él te enseñó tantos valores y principios y tanto amor en tu vida, en la vida del que te brindó? ¿Cómo crees que se sienta si él puede tener algún tipo de contacto con nosotros? Tercero, ¿qué era lo que más le enorgullecía a tu abuelo de ti? Que estudiaba, que sacaba buenas calificaciones. ¿Qué crees que es lo que más le daría orgullo a tu abuelo ahorita en ti? No sé, yo ya no sé ni qué pensar. Pues yo creo que si le gustaban tus calificaciones, sé lo que decir es verte graduado de algo, no sé, me imagino, ¿sí o no? Sí. Por último, Jesús, amigo, ¿quieres mandarle flores a la tumba o te gustaría mandarle flores al cielo a tu abuelo? Jesús. ¿Flores a la tumba o flores al cielo? ¿Qué te gustaría? ¿Flores a la tumba que se marchitan o flores al cielo que viven para siempre? ¿Cuáles flores prefieres mandar? Las que viven para siempre. Las flores al cielo, ¿sabes cuáles son las flores al cielo? Hacer actos de generosidad, reír más, hacer lo que tienes que hacer con gusto para que esas flores lleguen al cielo, querido amigo. Por favor, Jesús, nada ni nadie, ni el dolor más grande como es la muerte de este ser tan querido para ti, merece que quieras quitarte la vida. No me cuelgues, por favor, quédate en la línea, que te quiero mandar un regalo, ¿ok? No me vayas a colgar, quédate en la línea. Una pausa, estás en El Placer de Vivir. Nada ni nadie merece que quieras quitarte la vida. Ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Un tema bastante difícil de entender porque generalmente nos justificamos diciendo ¡Ay, era broma! ¿Y si era bullying? Bulli pareja. El tema del día de hoy, parejas que practican el bullying, el acoso, que molestan a su pareja y que no les agrada para nada. Entrevistar a Gabriela Torres de Moroso Busetti para mí es un placer porque me encanta la forma como hablas, como platicas, como comparte. Psicóloga clínica, experta en codependencia emocional y adicciones. Mi querida Gabriela Torres, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy feliz de volver a estar aquí contigo, con tus micrófonos, con tu gente, pero sobre todo nuevamente escucharte a ti. Gracias por elegirme de nuevo, doctor. ¿Cómo estás tú? El agradecido soy yo, querida Gabriela. A ver, bully pareja, ¿cómo detectar la línea delgadita entre una broma o un comentario que no tiene a lo mejor el significado de acoso o de violencia a algo que sí es ya relacionado con el bullying? Ya desde que empiezas a sentir dudas sobre si estás o no estás en una relación con bullying, ya es bullying. Cuando hay duda, doctor, no hay duda. ¿Cómo distinguir la línea delgadita? Porque sientes demasiado control, porque tienes dudas incluso de todo hasta pensar como que estás enloqueciendo a ese grado, porque sientes mucho dominio, porque te da miedo vestirte de alguna manera, porque si experimentas una sensación de duda, de que la sensación de felicidad es o no es lo que estás sintiendo. Si todo esto ocurre, seguro estás en compañía de una bully pareja. Ups, qué fuerte. A ver, cuando alguien vacila con su pareja, híjole, hasta me mordí la lengua, amiga. Y de repente es broma y ella se pone seria. ¿Eso es bullying? Sí, es bullying. Sí, señor. Sí, señor. Saludos a mi güerita preciosa que me está escuchando ahorita. Oye, ¿y ahí cómo se tiene que decir? ¿Sabes qué? Me caló, me dolió y párale. Punto. Pues probablemente se pudiera decir eso o se pudiera decir, ayúdame a entender por qué para ti fue gracioso. Ah, ándale, sopas. Esa dolería más. Yo creo que ese último está más fuerte. Ayúdame a entender por qué para ti fue gracioso eso. Porque es gracioso hacer como que crean todos que soy incapaz de todo. Estamos en un evento social. Ay, no, eso sí está fuerte. Sí, tú estás pendiente de tu pareja y de repente tu pareja te dice, estabas coqueteando con alguien. Hace unos días, escuché este caso, escúchame. Escúchame, llegan a una, estoy en una terapia de pareja y él me dice, es que llegamos y tan pronto llegamos, ella empieza a coquetear con alguien más, pero espera. Minutos después ella lo nota a él serio. Le pregunta, ¿cómo estás? Y él le contesta, estoy observando cómo estás empezando con tus, la palabra que empieza T y termina en Rías. Rías, Rías, a la fregada. ¿Y luego? En ese momento ella obviamente se queda impávida sin saber qué hacer. Cuando llegan a mi consultorio, ella llega diciéndome, Gaby, ¿es normal que me diga esto y que yo no deba de enojarme? Vamos, creo que la que más me enojé fui yo y le dije, pero por supuesto que debiste haberte enojado y haber contestado. Y el esposo ahí. ¿Cuál sería la respuesta, el comentario más ubicatex que recomienda Gabriela Torres de Moroso Bucetti, experta en relaciones así tóxicas? ¿Cómo puedes aclarar eso en ese instante? Porque es una ofensa gravísima la que hizo. Cuando tú me dices eso, yo digo, ayúdame, por favor, a entender qué te hace sentir que yo estoy con esto y que tú sigues a mi lado. Me gusta mucho eso. Ayúdame a entender. Grábenselo, por favor, mi radio, escucha. Ayúdame a entender qué te hace creer que debería de andar contento con esto. Ayúdame a entender de dónde sacas tú que yo hago esto. Ayúdame a entender. O, ayúdame a entender qué te hace seguir como mi pareja si tú estás seguro de que yo estoy haciendo esto. ¿Qué te hace pensar que un hombre inteligente estaría con una mujer que hace esto? ¿Qué te dice de ti seguir conmigo después de que estás seguro de que yo hago esto? Que me comporto de esta manera. Qué fuerte estuvo eso. Hay que atacar con la piedra del tamaño del sapo. Pero no con el mismo nivel del sapo. Yo creo que aquí estás atacando con el tamaño de la piedra, pero con una categoría muy diferente, Gabriela. Con inteligencia emocional, doctor. Claro que sí, amiga, exactamente. Gabriela Torres de Moroso Bucetti, por último, ¿cuál es el bullying más frecuente que ves en parejas actualmente? Definitivamente el que más veo es el control a través de las redes sociales. Estamos teniendo un tremendo avance de las redes sociales en donde nuestro celular, cualquiera de nuestros dispositivos, se puede convertir en una tremenda herramienta, pero también en una gran arma. ¿Cuál es la diferencia entre un arma y una herramienta para tu auditorio? Un cuchillo puede ser una herramienta cuando lo utilizo para partir un pedacito de comida. Una arma puede ser una herramienta cuando la utilizo para dañarte. Luego entonces, nuestras redes sociales pueden ser grandes herramientas o enormes armas. Lo que yo más veo es el ataque a través de las redes sociales, de lo que, ¿por qué le pusiste like? ¿Por qué sigues teniéndolo entre tus amigos? Increíble. ¿Por qué no me etiquetaste? ¿Por qué no pones fotos mías? No puedo creer, tienes más fotos con tus amigos que conmigo. Sopas, que te digan eso. Oye, ¿a qué grado? ¿Esa es inmadurez o cómo le llamamos a eso? Yo creo que tiene mucho que ver con autoestima y quiero que esto sea más bien para los varones. ¿Qué te dice de ti? Buscar mujeres tímidas para, según tú, protegerlas. Protegerlas o poder controlarlas. Detrás de todo cónyuge que tiene baja autoestima existe una mujer o un hombre castrante, posesivo e inseguro. ¡Qué fuerte estuvo la declaración, querida Gaby! ¿Dónde te puede encontrar la gente aquí en México y en el Valle de Texas y en Argentina, amiga? Muy fácil, mi Twitter, arroba Gabriela Torres, número 4. Gabriela Torres 4. O mi página web, gabrielatorres.mx. Y en Facebook, como Mi Psicóloga. Mi Psicóloga. Qué bueno que encontraste ese dominio, querida Gaby. Sí. Mi Psicóloga, así encuéntrenla. Ella es Gabriela Torres de Moroso Busetti. Estás en El Placer de Vivir. Quédate con nosotros, no te vayas. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Salud desde Costa Rica, autor ESA Lizano. Soy una fiel oyente tuya. Me encantan tus programas. Mi nombre es Sonia, Sonia Pérez. Y por el momento lo escucho de aquí, de El Salvador. Pero yo soy de Guatemala. Estoy aquí, en El Salvador. Y mi mamá está cerca también de aquí, del lugar donde estoy. Hola, doctor César Lozano. Un gusto, un gusto poder mandarles este mensajito desde Río Tercero, provincia de Córdoba, Argentina. Saludos también para Joel. Los escucho siempre. Me han ayudado un montón. Besitos. Pregúntale a César por qué una segunda opinión siempre ayuda mucho. Ya sabes que siempre este segmento te ayuda aquí, aquí en este país, en los Estados Unidos, donde la añoranza, donde a veces vemos un problema grande, enorme, y puede ser más fácil de solucionar con una segunda opinión. Es muy fácil. Deja tu mensaje de voz en más 52.1-8128-610-170. Como lo hizo Marisol, pregúntale a César. Hola, César. Pues, mi nombre es Marisol. Me da mucho gusto poder comunicarme contigo. Me gusta mucho tu programa. Necesito un consejo. Hace dos años me dejé de mi esposo y actualmente él me sigue buscando, pero él ya está para casarse con otra persona. Esto me ha hecho caer en depresión. Te puedo decir que ya está en el alcoholismo. No puedo dejarlo completamente y no sé qué hacer. Me estoy alejando mucho de mis hijos a causa del alcoholismo. No sé cómo buscar ayuda. Siento que necesito ayuda profesional. Ay, Marisol, voy al grano. A ver, él ya se va a casar con otra persona. Pero te sigue buscando. A ver, una persona así o menos honesta. Digo, porque si eso le está haciendo a la mujer con la que se va a casar. De andarte buscando a ti. Bueno, es doble deshonestidad. ¿Te mereces algo así? Ahora, ¿qué puedo hacer? No puedo dejarlo. Mi reina, en mi rancho le decimos que estás como que alebrestada, por no decir otra palabra. No, mamita. Si te mereces eso, plato de segunda mesa, ándele. Ahí está el señor. Si lo que quiere nada más es pasarla bien un ratito, ahí está el señor. Pero algo serio, no le busque por ahí. Y no tiene por qué darte vergüenza. ¿Y ahora la cantidad de mujeres que están viviendo eso? Mi recomendación es bien clara. ¿Qué haces con alguien que no te valora? Con alguien que te está utilizando como plato de segunda mesa. Si usted merece eso, ándele, sígale. Si usted quiere eso, sígale. Si usted lo que quiere es pasarla bien, sígale. Pero dices que lo quiero mucho y que ya me estoy haciendo alcohólica. Una persona que no te ayuda en tu crecimiento personal no merece estar contigo. No me ayuda en mi crecimiento personal ni laboral no merece estar conmigo. Y el alcoholismo te va a hundir peor. Peor de lo que ya estás. Déjelo. Así como la droga, de la noche a la mañana, es la mejor forma. Como el alcohol, a partir de hoy. Sí, soy alcohólico, así se dice. Pero ya no estoy y tengo tanto tiempo de limpieza. Es codependiente del amor de esta persona. A detajo, mamita. Aunque sufra los primeros días. Después, tú misma te lo vas a agradecer. Ya nos vamos, mi gente linda, aquí en los Estados Unidos. Como siempre, feliz de compartir por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts.